Gracias. Bueno, acabamos de penjar esa pancarta en comemoración de este 8M que torna a ser un día muy especial, no solo para las mujeres, sino para el consumo junto de la sociedad. Estamos en un momento de conscienciación máxima respecto a lo que es el derecho a la igualdad que no se está cumpliendo y aquí que todas las mujeres se manifestan como consideran para reivindicar esta igualdad y desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de este esfuerzo que hemos hecho con una programación muy intensa que reconoce también otras de las mujeres que han estado invisibilizadas o marginalizadas hasta ahora, como es el caso de un acta que tenemos demá que se denomina Mollería, que da veía, autoridad y soberania también a las mujeres de las mujeres gitanas. También tenemos en dijous un acta muy importante de cara a lo que es esta variedad, diversidad de cosas que hemos de respetar siempre. Es un acta también en reconocimiento de toda esta diversidad corporal y después tenemos día 11, yo creo que lo que será el gran acta con este gran correfoc feminista protagonizado exclusivamente por las mujeres que es la primera vez que se hace en colaboración con el Ayuntamiento y que sabemos que ha generado muchísima ilusión no solo a las demónias que participan, sino también a un conjunto de la sociedad que requiere esta visibilización de la fuerza de las mujeres a través de un acta como este, que se titulará Crememos las cadenas, justamente también en reivindicación de este esfuerzo, de esta lucha y de este reconocimiento que las mujeres no solo se merecen, sino que es justo que nosotros también colaboramos, participamos, nos conscienzamos y nos corresponsabilizamos de cara a obtener esta igualdad que es en beneficio del conjunto de la sociedad. Como decía el regidor, tenemos un programa muy rico, con más de 50 actividades a programar durante todo el mes y un de los eixos centrales es el reconocimiento de la autoridad de las mujeres. Nosotros hemos querido trabajar de alguna manera como tanto los cánones estéticos como culturales pueden interferir en los procesos de acceso y participación social de todas las mujeres. Por tanto, este reconocimiento pensamos que es un acta de justicia, ya que si no autorizamos estas voces de las mujeres en todas las diversidades, estamos perdiendo la participación ni más ni menos de la mitad de la población. Y además con toda la diversidad que esto corresponde, tanto física, como estética, como cultural, etc.